El actor Ramiro Fumasoni explicó para la cuchara el por qué fue que ya no entró la puesta en escena maduras, solteras y desesperadas y dejó en claro que no fue porque quería cobrar más que el mismo presidente de la república, como lo aseguró un periodista de espectáculos. Dicen que no cerré por m**** ni por diva y no sé qué, porque no es así, porque fue el mismo presupuesto que hice las otras dos obras de teatro con el mismo productor. Me molesta que inventen algo que no sucedió. Ese productor ya hice dos obras de teatro y con esas dos cobrí lo mismo y le pedí lo mismo. Si no me pudo pagar lo mismo, pues mi manager, que para eso está y para eso tiene un porcentaje y es su responsabilidad, le dijo que no y yo me tuve que quedar afuera. Cuando ya había ensayado, cuando ya había hecho las fotos. Y es que al actor le molesta terriblemente que le inventen este tipo de chismes, cuando él solo cobró exactamente lo mismo que en las puestas en escena pasadas, ni un peso más. Él sabe que es un actor el cual debe de respetar lo que se le aconseja a su manager. Y pues a uno le molesta, pero tienes un manager que te dice no, no, no hagas, porque si hacemos esto no está bien. Fue el mismo presupuesto de siempre. Nada, no se dio y que les vaya muy bien, yo lo sigo queriendo muchísimo al productor. Siempre hay que darse su... Cuidar, ¿no? Claro, hay que cuidar, digamos. Si tú tienes tu trabajo, tú cobras por tu trabajo. Pero lo que molesta es que mientan y que digan que quieres cobrar más que el presidente y bla, bla, bla. Eso es lo que molesta. Ramiro Fumasoni está por iniciar un proyecto en televisión, pero por obvias razones decidió mantener todo en secreto hasta que sea un hecho. Con imágenes de Jorge Alonso informó para La Cuchara Rodrigo Montiel.